La pesca cada vez es menor, cada vez se va decayendo más, ahorita incluso las familias están pasando por una situación precaria, por la cuestión de que no hay gran producción, entonces esperamos que estas sean alternativas. ¿A qué se debe prácticamente que ha decaído la pesca? Mira, la pesca tiene múltiples factores, desde los cambios climáticos, la explotación, el aumento del esfuerzo pesquero, mayor cantidad de personas, etc. Entonces son múltiples factores que a la larga están afectando demasiado. ¿Qué porcentaje ha caído en los últimos tres meses, por ejemplo? No, en los últimos tres meses hasta el 70-80%, en algunas especies, y ahorita por las cuestiones meteorológicas, que es el tema del camarón, pues cae casi hasta el 90%, y comienza el repunte a partir de marzo. Pero es una cifra bastante considerable, ¿no? Sí, es una cifra. Por lo general, las familias se preparan, los que tienen otros artes de pesca, pues ya van a lo que es la escama, porque el camarón se escasea demasiado. Entonces, parte de trabajar en estos proyectos es que las familias tengan otra fuente de ingresos, otra alternativa de fuentes de ingresos que no dependan directamente de la pesca. En este caso sería el turismo, ¿qué es lo que nos comento? Tanto como el turismo, y asimismo en el tema ahorita de la construcción y la industria, lo que viene para el 24, que algo que estamos buscando es que la mano de obra que ocupe el puerto principalmente sea de la comunidad. Ok, que tienen ahora sí que todas las capacidades para poder brindar hasta cierto punto esta, pues ahora sí que la mano de obra está calificada. Hay mano de obra calificada y qué bueno que tocas este punto porque en lo que se está trabajando con la administración portuaria es que la gente reciba capacitaciones para cuando llegue, bueno, ahorita empieza con el tema de la construcción, pero cuando ya empiecen a llegar las empresas que ocupan mano de obra calificada, la comunidad ya tenga a esas personas preparadas. Gracias.